Música Lo que toca, ¿se escucha ahí? ¿También? Está grabando ahí. Ah, bueno, bueno. Está la par suyo. Pero ahí sale. Todo se graba. Cuando quieras, me voy a tocar ahí. Porque hace mucho que no está medio desafinada, ¿viste? Por eso no me sale bien. Cuando quieras, me voy a tocar ahí. Decime, a ver. Empiece nomás. Bueno. Empiece. Ahora vamos a tocar. Acá tengo unos amigos que me andan visitando. Voy a tocar un tema de Chacarera, Puente Carretero de la banda Santiago. Pero yo no voy porque yo estoy acá con los amigos. Y ya se dedica así, se nombre así la pieza. Es muy, muy, muy nombrada esa pieza. Como el que está tocando. Alias, un pachiquito de Hermelín de Oregana de Salabina. Famoso para las carreras. ¡Gracias! 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 El tánico viene de los años 1830 y algo más. Desde esos años ya se empieza a festejar esta leyenda, esta historia del tánico. No solamente en Salabina, sino también en los departamentos de Atamiqui, Avellaneda, que también lo festejan el primer domingo de octubre, que en realidad es el primer domingo de octubre, el día del tánico. El tánico es un dios de la miseria y la gente para que no haya carestía, para el siguiente año lo esperaba el tánico con las joyas llenas de alcuco, que está siempre, en todo el tánico está nombrado el alcuco. Cuando llegaba el tánico, cuando no veía que había comida, agarraba, pateaba las joyas, las joyas tenían que estar bien llenas de comida, locro, empanadas, cabritos, alcuco, de todo. El tánico no llegamos a saber bien si es una leyenda o algo real. El tánico no quiere pobreza, él quiere riqueza. Eso es más lo que se festeja el día del tánico. Mi tata me dijo un día, el año pasado no más, primer domingo de octubre no nos descuidemos más. Resulta que encontrarán que en casa te han descuidado, cuando menos pensarán que el tánico se ha apoderado. que está el tánico taporán y tuve esa curiosidad, donde está el año y acá ni guagua y la necesidad. Dijo mi tata esa vez, tu cuyo hasta carecieron, porque mi cuita el tánico en su punchao no lo hicieron. Con mi tata yo seráicú, en el puncho del tánico, para ver esos festejos fuimos hasta Donanico. Si vieran que comí lona, tu cuila ya mi cuizcara, la soja del cucuyena, hay chacanca y empanada. Tanico, petizu, casta, chatazaca y chakizapa, tu cuyo porque es un lusuzca, sombrero du y un mazapa. Esta es una tradición que yo he visto en Salabina, todos los años se dejan las familias campesinas. Los campesinos de Caté tratan siempre, y esas dejaron, dejaron marcas, tratan que era pealador. Se me enamora que hay paguna, siempre, para ir bien mirado por pealador. Si, un árbol tepó, tu sufrí, y a un árbol tepó, como tu asesco. Se ayer quien ha, los mares, o a un árbol tepó. El árbol tepó y comien, no esperaba para aprender, o que tú la ola que podía aprender. ¿No? Si me hicimos un árbol tepó, sino que los puntas, nos invitanos para que, las un árbol tepó. Son árbol tepó con esas líneas, conían las pocas, Pues, asado, empanadas. ¿Ya empezaron que se apunchaban bien? No, se apunchaban bien. Ya empezaron, pero ya se meten tragos. Opeada, tabiada. ¿Tú qué me trajaste? Ya, ya. Fiestas. ¿Vasiz? ...cuase que se apunta. Canta, cuando hay vidal, y cosas... Canta, cuando hay tachos. Se apunchó. Pero no, no. No era para hacer fiestas, para hacer fiestas, ¿no? Ellos decían que antes cada familia en su casa festejaba el tanico, cantaban o tomaban y comían. Cada gente en su casa, era fiesta en todas las casas, vamos a decir así. Comían al cucus, asado, siempre tenían que hacer más de una comida para el día del tanico. ¿Sabías que el chápolito era el trillo? Trillo. ¿Y qué era el trillo? Sí, el trillo era el trillo. El trillo era el trillo, el cerco era el aramán. Los vecinos pasaron los caballos, los caballos, los caballos, los caballos y los tmáticos. Los caballos son muy Wars, los caballos, los hinchitos, los caballos. ¿En el de los jóvenes que eran los caballos y los madres? Sí. Los vendedores salir cerrados, también... La verdad es que los gajos salieron. ¿Qué es lo que se llama? Después de la carne, se le da la carne a la carne. Se le da la carne a la carne. ¿Qué es lo que se le da? ¿Qué es lo que se le da? La carne es la carne. Y la carne es la oveja. ¿Túyos? Sí, es la espina. No, no. No, no. Mi mamá dijo que yo estaba haciendo algo así. Tu cuí gente a buscar amigos. U, piás, amigos. La gente iba a ir a la mañana, para ir a la mañana. La gente iba a ir a la mañana, y eso era muy pobre. La gente iba a dar la pobreza. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La fiesta va a comenzar en breve, cuando ya tengamos todo dispuesto desde este escenario lujoso que se ha montado. Exponente escenario, señor. Tenemos cinco minutos, atención, cinco minutos más para la apertura oficial. Vamos a pedir. ¡Gracias! 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 La luna es un terror que alumbra con luz humano lágras, circumstance invaluable who canta copro de las armas. ¡Hasta allá en el corazón, presor que trepa por su voz! ¡Gracias! ¡Gracias! para cantar si nada dicen tus versos. Ay, ¿para qué vas a callar al silencio si ese silencio cantor es lleno de duendes en la voz? Muchas gracias. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarema. No ha de cantar lo que muy dentro lo sienta. Cuando lo quiere escuchar, entre mis palos y conmigo la vida me ha apretado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega de mi hueso que listo, vamos en mi suelo natal. Ya nació, la recibe. Quiero decirles antes... Nombraba a mi abuelo una cosa importante que es que la primera edición del Taniku había sido impulsada por una maestra de aquí, de la escuela, que hoy no vive. Y no es como era hoy. Han empezado así con músicos de la zona y con gente de aquí de la zona y algunos integrantes de otros lugares. Y no es como es hoy. Hoy es una fiesta grande y es lo que dicen ellos que hoy, por ejemplo, ellos casi no se allegan, no van al lugar donde se hace hoy porque es mucha gente y porque también no es lo mismo como ellos antes, no era como ellos festejaban antes el Taniku. que va a ser. ¡Cari, zunk y zonó! ¡Cari, zunk y zonó! ¡A la que falta! ¡Gracias! 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 ¿Y el 3, señores? Ya viene, ya. ¿Cuánto hay más ahí, chico? Ya hay dos de los tres. ¡Con el 2, ahi veremos! ¡Con el 3, tormenta! ¿cuánto Tordito? ¡Maria Tormenta! ¡Ahí estástandá...! ¡Que lo conocen todos! ¡Los 50 el 2, los 50 el 3! Pregunta el 3, pregunta el 2. Por 50, ahi veremos, 50 plenty... 50 y veremos, 50 tormenta, para al todos. ¡María Tormenta! ¡Ahí está, María Tormento! landa, chico, adelante. ya está caminando el 2 y 50 lo vendimos a peregrina 50 el 1 el tobiano, y los 50 el checo, y los 50 el checo, y los 50 el checo, y los 50, y los 50 el, cincuenta el 3 pregunte el 3, pregunte el 2 si yo, miro, miro ya presentara actualmente, parte el turquita y veremos turquita, ahí viene, ahí va, ahí está pregunte el 2, pregunte el 2, los 50 el 2 pregunte el 2, los 50 el 2 pregunte para el 2 los 50 pregunte para el 2 los 50 los 50 y veremos, los 50 y veremos, los 50 el 2 están 3 50 el 3, hasta la venta 50 el 3, me falta el 2 y en fallo, oficial de la carrera carrera número 1 tontito ahí paga, aquí en este extremo ahí está el 3, yo te lo retiramos no, nos hemos caído la cuarta señores ahí veremos ahí veremos ahí veremos en el 2 en el 2 0 en el 2 en el 2 en el 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.